Hola mis hermanitos plataneras, espero que estén me agarren contra que 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 bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Juega Chicos hoy vamos a estar jugando este juego que se llama Hoodman Day, ángel de dios, cielo o infierno chicos Ay dios mio, hay que elegir si la gente es culpable o inocente chicos, simulador de muerte u otra vida, dios mio santo, dios mio santo, vamos a jugar Ok chicos recuerda que tenemos una meta de 1000 likes para el próximo video y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la plan de notificaciones chicos, así que bueno vamos a empezar Ok machi no se que cosa, dios mio vean esto, vean esto, el de la mano gigante soy yo chicos, yo voy, a ver, vamos a hacer ángel chicos Vamos a hacer, elijo un personaje, vamos a elegir a ángel, el angelito, la ranita angelita, ok, toca para juzgar Ok, aquí nosotros tenemos que juzgar si vamos a mandarlo pa'l infierno o pa'l cielito, con diosito, o sea, vamos a ver Ok tocamos y lo vamos a mandar a donde, al infierno chicos, vamos pa' bajillo, lo mandamos, quémate ahí, quémate Se está quemando chicos, ok chicos perfecto, perfecto, ok le damos acá, que es esto, no se que es esto Aquí están los diablillos, este es mi infierno dice, ok no se que será esto, será aquí, hay que darle acá, y aquí está uno, vean, un personaje, vean Perfecto, ahora que hay que hacer, tocar este, a ver, a ver, a ver, vamos a la casa, ok vamos a ver Ahora este es un policía con cara de que no le gustaba ser policía Ha atrapado a muchos criminales, perfecto, eso es buenísimo Consigue información, torturando animales, no a la violencia animal chicos, no a la violencia, pa'l infierno chicos Fue despedido de su trabajo por ser un torturador, dios mío santo Y formó un grupo criminal, no, no, pero que este policía es este Un policía malo chicos, es un policía malo Vamos pa'l infierno Fue arrestado, fue arrestado, formó otra banda en prisión Pero que le pasa a este policía, dios mío Dios mío, yo creo que tú vas pa'l infierno chicos ¿A dónde lo mandamos mis ranitas? Pa'l cielito, pa'l infiernito, vamos a ver Pa'l infierno, anda a quemarte chicos Nivel completado, sube de nivel, ángel desbloqueado Miren esto, que bonito Está genial esta calavera, vamos a conseguirla Ok chicos, ahora miren como somos Ok, salva a uno y quema a otro Dios mío santo Ok, perfecto, vamos a ver ¿A quién salvamos? ¿A este cantante o a esta cantante? Voy a salvar Ay Dios mío, no sé ¿A Naruto o quién es tu samurai? A ver, ¿a quién quemamos? No, no quememos a Naruto chicos Naruto va pa'l cielo Ok, perfecto, era como un bonus level Creo que tengo entendido que es como un bonus level Ok Dios mío, miren Chicos Billy Elish No puede ser Billy Elish ¿A dónde la mandamos chicos? ¿A cuántos de ustedes, mi ranita platanera Le gusta la música de Billy Elish? A ver, ¿cuántos son fanáticos de Billy Elish? Canta muy bien chicos, canta muy bien Ok, a ver ¿A dónde mandamos a Billy Elish? A... ¿A cómo se llama? Al cielo o al infierno Vamos a ver De Hubin era fanática de Justin Bieber Por eso Yo también soy fanático de Justin Bieber Baby 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 Y también del Pepe Bieber chicos Así que bueno, pa'l cielo Se sienta encima de la gente Que hace flexiones O sea, le hace bullying Este, eso es malo Pero da risa Así que pa'l cielo Perfecto ¿A dónde la mandamos? Al cielo Vaya Billy Elish Váyase con Diosito Dios mío Dios mío Ok chicos Vemos a este hombre Se dice Se prepara En condiciones Para una invasión zombie Podríamos enviarlo al cielo Para que nos proteja De la invasión zombie chicos Cree que la tierra es plana Tú estás loco chicos La tierra es redondilla Como una pelotilla Así que bueno Pero por pensar eso No quiere decir Que tengas que ir al infierno Así que bueno Hay libertad de expresión chicos No deja que su hijo Vaya al colegio ¿Pero por qué? Hay derecho al estudio chicos Pero eso tampoco quiere Quiere decir que vamos A mandarte para el infierno Porque tienes Debes tener tus razones Para no mandar a tu hijo Al colegio Debes tener miedo chicos Pero bueno Tienen que estudiar Me imagino que le harás clases En la casa Así que bueno Vaya pa'l cielo Muy bien Ok Este tiene cara de que Que no le gusta la vida Echa la leche en el bol Antes de echar los cereales Eso no tiene nada que ver El orden de los factores No altera el producto Ok Respeta todas las culturas Perfecto Pa'l cielo Creó una empresa de videojuegos Para hacer juegos Que le gusten a su hijo Dios mío Que padre Yo quiero ser ese padre chicos Yo quiero hacerle Juegos a Santi Juegos de comer Porque come más Que no Hombre Come muchísimo No para de comer Santi Está comiendo en este momento Dios mío santo Vaya pa'l cielo Pa'l cielo Ok Envía a los humanos Al cielo Y el resto Al infierno Ok ¿Quién será el humano? A ver Pinocho no es un humano Pinocho no es un humano Así que vaya a ser Para el infierno Ok Este es Michael Jackson Pero está como Modo zombie chicos Entonces Michael Jackson Va al cielo Este es un boxeador Parece Y Thanos Para el infierno chicos Ok Ay miren Un pony chicos Dios mío santo Dios mío Yo quiero un pony Pony salvaje Con cuerpo de moti Viva tu vida Yo quiero el pony Yo quiero el pony chicos Ahora somos un pony chicos ¿Quién es esta? Parece Madonna chicos Se casó con un anciano rico Por su dinero Una mujer interesada chicos Cazando interesadas Pa'l infierno Ok chicos ¿Qué es esto? Miren Michael Jordan Dios mío santo Dios mío santo Ok Este parece un nerd chicos Un nerd chicos Dobla las páginas De los libros En el lugar Dobla las páginas De los libros En lugar de usar Un marcapáginas Eso no tiene nada de malo Así que bueno No devuelve los carritos De la compra Dios mío se lleva Los carros de la compra ¿Pero qué le pasa a este? Eso es robar chicos Así que bueno No sabe qué pedir Cuando le toca No sé qué es esto Pero bueno Yo creo que eres un buen hombre Así que bueno Vaya para el cielo chicos Vaya para el cielo Ok Pon los cuerpos Con su alma Este cerdito Este gordito Así cachetoncito Como Santi Lo ponemos aquí Dios mío Y este señor Con bigote de Camilo Lo ponemos ahí Perfecto chicos Perfecto Muy bien Muy bien A ver Hay que ver a cuántas personas Tenemos en el infierno Y cuántas personas Tenemos en el cielo A ver En el cielo Tenemos a todos estos Perfecto A Billy y Ellis Y está en el cielo Vean la que está feliz chicos Y en el infierno Y en el infierno Tenemos a todos estos Miren como los pullan chicos Al policía malo Ok vamos a ver Volvemos 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 a casa Nunca devuelve los libros Y lo toma prestado Eso es robar yo creo Entonces no Se echa pedos Ay Dios mío Siempre que está sola Eso es normal Yo también Voy a aprovechar ahorita Que tengo ganas Y He estado grabando el video Pero es que no me aguanto Chicos disculpen Espero que me manden al cielo Por esto Ay Dios mío Santo Soy libre Libre soy Libre soy Ya no tengo Un gas más Chicos Así que bueno Vaya para el cielo Porque yo te entiendo Chicos Aguantarse un pedo Es difícil chicos Te da calor Ok Usa tenedores En lugar de palillos En los restaurantes asiáticos Eso no tiene nada de malo Así que bueno Miren a la chica No tenía cara De que se tiraba pedos Miren ahí Vaya para el cielo Ok Vamos a ver Vamos a ver este hombre Hace pis en la piscina Yo también he hecho Muchas veces pis en la piscina Si ustedes han hecho pis en la piscina Porque no les gusta ir al baño Pero son flojos O alguna vez lo hicieron de pequeños Pégase un like Y déjenmelo saber en los comentarios Si ustedes se hacen pis Yo lo hice algunas veces Ya que soy más adulto Ya no lo hago Ya no lo hago Ya que soy más grande Ya no hago eso Porque de verdad Que es cochino chicos Es cochino Así que bueno Vamos a perdonarte Cuando se va de vacaciones Se lleva sus plantas con él Ah bueno Está bien Está bien Le gusta el ambiente chicos Así que bueno Lo mandamos para el cielo Y nos falta el último chicos Vamos a ver Michael Jackson Pero esto parece un zombie Dios mío santo Vamos a ver a Michael Jackson Vamos a ver si lo mandamos Al infierno o al cielo Apoyó la investigación De ciertas enfermedades Como el cáncer Esto es muy bueno chicos Porque hay muchas personas Que se mueren de cáncer Y eso es malo chicos Esa enfermedad es muy mala chicos Así que bueno Vamos a 10 puntos para el cielo Influyó al mundo entero Con su música centrada En el pacificismo En el pacifismo Que le gustaba hacer música Para la paz chicos We are the world We are the children Así que bueno 10 puntos para el cielo Y bueno Lo vamos a mandar Para el cielo chicos A Michael Mira a Michael Todo feliz Y este es el último Que vamos a juzgar por hoy Así que bueno Voy a para el cielo feliz Vaya Y bueno chicos Aquí vamos a hacer Un detector de mentiras Antes de irnos Vamos a ver Me llamo Godorfredo Besos Soy el fundador Y director De una empresa emergente Eso es mentira Vale No tengo trabajo Si tenías cara De que no tienes trabajo Vi un joven Robándole el bolso A una anciana Eso puede ser verdad Intervino el momento Que atraveso Eso es mentira Y que atrapó el ladrón Tú tienes cara Que no corres Que eres un gordo Eso es mentira Ok Luché Con valentía Contra el ladrón Mentiroso Si ni lo perseguiste Si tenía Si tenía miedo Cuando el anciano Ok perfecto Agarré al ladrón Para que no pudiera escaparse En lo que venía La policía Eso es mentira Es verdad Me aseguré Que el ladrón No se escapase Bueno muy bien Muy bien Le devolví el bolso A la anciana Yo creo que eso es mentira Dios mío Le agarró 20 pavos No puede ser Yo creo chicos Que hay que mandarlo Para allá O para acá ¿Para dónde creen ustedes? Para acá chicos Por mentiroso Por mentiroso Y bueno Mis ranitas plataneras Espero que te haya gustado Este video Y si te gustó Pégate un like ahora mismo Recuerda Suscribirte a mi canal Porque llevamos rumbo A los 200.000 suscriptores 200.000 ranitas plataneras Y bueno Si quieres Que pruebe otro juego Lo único que tienes que hacer Es dejarme en los comentarios Cual juego te gustaría Que yo probara Que Simba jugara Así que bueno chicos Chaito chaito Dico monchito No 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 No